¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Recent Evil 2 Con su buen amigo el Peter Que el día de hoy les trae como desbloquear el logro O trofeo de Enunzantiamen El cual se desbloquea Pues prácticamente al final del juego Entonces por eso les pongo que aquí hay spoilers Ya que Bueno aquí tenemos un punto de salvado Les recomiendo que lo utilicen Y pues hay que enfrentarnos Con dos jefes seguidos Como pueden ver yo estoy pa'l perro Pues si literalmente estoy pa'l perro Me estoy muriendo en todas las formas sabidas Y por haber Y aún así me voy a enfrentar a los dos jefes El primero les voy a enseñar una forma muy sencilla De pasarlo Yo creo que nos va a tomar como un minuto y medio O dos minutos vencerlo con esta forma Eso si necesitan tener lanzallamas Y necesitan tener el Ah como se llama esta madre Necesitan tener el Popopopopopopopá Este lighting Hawk que les enseñe como desbloquearla Entonces con el lighting Hawk mejorada Vamos a hacerles un poco de daño En cada ojo Por ejemplo ahí como ya estoy Prácticamente muerto Y me iba a dar Pues tenía que sí o sí Hacer eso Si no no la contaba Me mataba de un solo golpe Pero técnicamente porque ya me quedaba una cantidad Pues muy estúpida de vida Después de esto voy a buscar si puedo Pues la vida Y si no sé Y si la encuentro pues chido Aquí está Gracias, gracias, gracias Y vamos a utilizarla Con esto ya puedo más o menos respirar tranquilo Hay mucha munición de pistola Normal y además La pistola es la primera Que se puede conseguir más fácil Aquí lo que nos conviene Es que como le disparé Justamente en ese momento Que le estaba cargando Es que le explota a él Ahora sí que en la cara Completamente Y de ahí ya simplemente Vamos a usar Nuestro amigo El buen lanzallamas El viejo y confiable Lanzallamas Le vamos a enseñar Quien manda aquí A este dude Y pues con el lanzallamas Técnicamente ya no necesitamos Hacer nada más No se acerquen demasiado Porque se les puede poner Al brinco Entonces a una distancia Aceptable Es lo único que tienen que hacer Para pues echárselo De una forma rápida Sencilla Sin gastar muchas municiones Porque todavía nos falta Pues el Tyrant Entonces ya con esto Aquí pueden ver Que el Meden ya tiró la toalla Así de No pues si no me vas a dejar Chupar tranquilo Pues mejor aquí yo acabo Una vez hecho esto Ahora sí vamos Con lo que es el logro Entonces pues ustedes Pueden seguir Limpiando esa zona Todavía no voy a contar El reloj Hagan todo lo que quieran Y ahora sí Después de la escena Que va a pasar Que ahí sí Pues no me voy a meter A ese tipo de spoilers Pues vamos a ir contra el reloj Van a seguir Los caminos Que yo les voy a poner Es muy importante Es muy importante amigos Que sepan Porque por ahí Estuve viendo En un par de guías Que mienten Diciendo de que No es que si El último punto de guardado Es donde yo se los mostré Y que si Ponen continuar la partida Lo que va a pasar Es que va a El reloj va a seguir contando Y como el reloj va a seguir contando No van a poder sacar este logro Y es perdible Puras Mentiras Si se puede hacer Yo lo estoy haciendo En este momento Si Se llegan a atorar O se los llega a matar El Tyrant Como en la parte Final que Donde a mi me llega a matar Dos veces Le puse a continuar partida Me dejaba con Siete minutos Con treinta segundos Porque con ese minuto Bueno con ese tiempo Es con el que yo llego Y me lo seguía respetando Me está dando el logro En mi caso Como ustedes están viendo Entonces no se apuren Pueden hacer esto Equípense bien El cuchillo puede ser Una buena opción Si saben como Enfrentarse al Tyrant Si no Mejor Este No lo haga amigo Porque se pone Pues dos Tres Un loquillo Entonces si No lo haga amigo Si no Si no está listo Para Para la dificultad Que con esto Merita Este Por acá Nos vamos a encontrar Con Algunos enemigos Que solo les vamos a disparar Una vez Y después Los vamos a pasar de largo Eso también nos va a ayudar Bastante También me fijé Que el Tyrant De hecho Por ejemplo Si lo haces con cuchillo Puedes Con el cuchillo Que acabamos de hacer Lo puedes Prácticamente Asonsar Y después ya simplemente Estar dando vueltas A su alrededor Vueltas 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 Obviamente Obviamente Que si te pega Pues te Sanas Lo más que puedas Pero es vueltas 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 Hasta que Te quede Como un minuto Y entonces ya Pues pasa lo que van a ver Y nos ayuda Entonces ni siquiera Es que nos esforcemos Tanto En tener que Pues estar Sobre de él O cosas así Voy a equipar El cuchillo Por unas cosas Que Ven un poquito Más adelante Lo esquivamos Así de sencillo Quiero guardar La granada De luz Para la última parte Que como van a ver Ahorita Todo lo corte Es que de repente Ven es porque Son escenas Que pues para que Las ven Por aquí se va a venir Otra escena Y ahí Bueno ahí está Ya la cortamos Miren cuánto tiempo Nos queda Para que insiste Ustedes vean Que no les miento Lamentablemente No me traje más vida Ojalá hubiera Que me hubiera Jugado un poquito mejor Pero como también Estaba haciendo La guía de coleccionables Es un pedo Que luego me tengo Que estar regresando Pero bueno Vamos a poner Vamos a quitar esto Porque necesitamos Esto para el acertijo Si o si Que el acertijo Está aquí enfrente Entonces tampoco Es así que digas Que bruto Por ejemplo Te recuerdo Que todo lo que hice Resident Evil Está en la descripción De este video Ahí dice Resident Evil 2 También tengo la guía Resident Evil 7 Todo lo que pongo aquí Es para ayudarte Para que platines El juego O le saques los mil Dependido de la consola En lo que lo estés jugando Eso no se me hace Así tan imposible Este men Ahora vamos a Usar Para distraerlo Esta Ok pues Esa es la segunda Ahora si voy a necesitar Si o si que Gastar Ahora las granadas También Todo lo que lo atonte Todo lo que lo atonte Les digo Más que nada Más que hacerle Realmente daño Es que Se quede Como que En la lela Un rato Entonces Si tienen cualquier Dudo o comentario Ya saben Que aquí estoy Para responderla Si Es que puedo Que buena Sentada Medio ahí Pero Tenemos esta Y con eso Como si nada Eso ya no me late Tanto Pero 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 Ya falta Poquito Ahí está De esa escena Se la pueden saltar Si quieren Traten De que No los Mate Porque ahí Estamos muy cerca El uno Del otro Le disparamos Y listo Con esto Nos da El logro Muchas gracias Amigos Por haber visto Este video Si les ayudó Ya saben Que ese like Siempre se agradece Dudas o comentarios Acá abajín Y pues bueno Yo los estaré viendo En cualquier otro video Que tenga De Resident Evil 2 O cualquier otro video Que estén bien Y hasta la próxima Bye 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 bye